Estamos en uno de los lugares más turísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, miren para abajo, ya pueden ver los colores. Estamos en La Boca, estamos como les dije en uno de los lugares más turísticos. Acá atrás tenemos el Riachuelo, que como algunos por ahí no saben, fue el primer puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vengan para acá de vuelta porque les voy a mostrar... Vamos a llamar al dron como es habitual. Dron, por favor, muchas gracias. Así nos ubicamos un poquito. Tomamos como punto de referencia el obelisco. Estamos a 6 kilómetros del obelisco. Bueno, ahí lo pueden ver. Muchísimas gracias, dron. Y ahora sí, vamos a llamar a la nave. Nave, muchas gracias. Se van a subir y vamos a ver La Boca desde el aire para que tengan un panorama de lo que es Caminito puntualmente. Y ya nos vamos a recorrer caminando y conociendo un poco la historia de todo este lugar. Y obviamente las principales actividades. Nos vemos. Están en la nave de viajo 360, como pueden observar. Estamos pasando justo por la esquina más emblemática que tiene La Boca. Estamos en Caminito, ahí donde se saca la foto la gente. Y nos estamos elevando un poco más como para ver todo el barrio de La Boca. Y pueden estar observando también, por ejemplo, a su derecha, el estadio de La Boca, la famosa bombonera. Y si giran para atrás, van girando, van a observar lo que es el riachuelo, el puente transbordador que se usaba antiguamente. Y también van a observar más a lo lejos las torres de los edificios altos que ven, que es Puerto Madero. Los dejo disfrutando un poco del paisaje y nos vemos abajo. Bueno, ya estamos ingresando a Caminito y acá nos está recibiendo Marian de Turismo. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por recibirnos y bueno, darle la posibilidad a nosotros y a la gente que está mirando de ese lado en ver La Boca, Caminito, un lugar turístico impresionante en 360. Exacto. Único, único. Bueno, Marian, escuchame. Antes de entrar a caminar, contame un poco, porque esta es una de las esquinas más importantes que tiene Caminito. Sí, sí, yo pienso que es la más emblemática. Acá está la foto clásica, ¿no? Es la foto. Es la foto. Esta es la foto de Instagram. Sí, el que vino a La Boca y no se sacó la foto acá no vino. Le faltó. Le faltó. No sé. Bueno, escuchame, mientras vamos caminando, ahora sí, contame un poco que la gente, creo que los seres que nos están viendo, digo, lo primero que preguntaría si no conoce acá es, ¿por qué los colores o dónde vino el origen de estos colores? Sí, sí. Bueno, con La Boca pasa lo mismo que con la mayoría de los barrios de la ciudad, que hay muchos malos entendidos y algunos mitos que se fueron pasando boca en boca, como toda historia, cómo debe pasar en todo el mundo. Da igual. Pero La Boca es muy específico porque cuando uno piensa en el barrio, piensa en el tango, piensa en el arte, piensa en Inquilamartín, pero piensa específicamente en los colores, siempre. Y ya que la historia del color de La Boca no esté bien explicado, no esté bien entendida, igualmente aclaremos que los mitos o las leyendas a veces están tan instaladas que por más que uno explique. Va a seguir estando de por bien. Va a seguir estando. Perdón, mientras vos seguís comentando, no te quiero frenar, pero digo que la gente vaya mirándose y está con las gafas, que vea todo lo que es este arte. Esto es una belleza creada, pensada por Quinquela Martín en realidad. Mirá vos, artista, ¿no? Compartemos para que no es un artista reconocido acá en el país. Uno de los más importantes del barrio de La Boca, no es el único, pero para el inconsciente colectivo quedó como el más importante. También está Fortunato Lacamera, estuvo en su momento Pérez Celis, pero Quinquela, ¿por qué es tan importante en La Boca? Porque él es el creador del color en el barrio. Entonces, antes de Quinquela los edificios no estaban pintados. Increíble. Los conventillos no estaban pintados. A él un día se le ocurrió y dijo, vamos a darle color, darle vida a este barrio. Después apareció cierta leyenda diciendo que en realidad el obrero iba hasta las fábricas o los astilleros, pedía algún resto de pintura, de chapa, de madera y con eso se iba armando la edificación. O sea, por un tema de costo, decir, bueno, dame lo que hay y pintemos como venga y quedó así. Sí, pero es un poco extraño. Justo quedó, ¿no? Todos los colores distintos. Tendríamos que pensar que el capitalista en ese momento, que el dueño de la fábrica, le dé al obrero. Lo que sí siempre tuvo, y eso lo vas a ver en las fotos y lo vas a ver acá, por ejemplo, en esta esquina, es la altura. O sea, el barrio está elevado. Eso por el río, ¿no? ¿Puede ser? Por el río Achol y las inundaciones. Exactamente. Inundaciones que fueron clásicas durante años. Bien. Bueno, y acá, María, excelente la data que tiraste, pero contemos también todo lo que la gente que no conoce o conoce puede venir acá, ¿no? Llevarse algún recuerdo. Sí. Hay, para sacarse fotos obviamente con cuadros, hay gente que baila tango, hay de todo, ¿no? Acá. Porque Quinquela lo pensó así también, lo pensó como un museo a cielo abierto. Hoy La Boca considera, y nosotros también lo consideramos, que tenemos el único museo a cielo abierto del mundo. Insuperable. ¿Por qué? Porque además de las obras, algunas son de tamaño pequeño, como souvenirs, como vos decías, para que el turista se pueda llevar. Sí. Hay obras, hay esculturas, hay cuadros. Espectacular. Hay altos relieves, bajos relieves. O sea, funciona como un museo todavía. Funciona como la idea que tenía Quinquela en su momento. En su momento, exacto. Mantuvo ese origen. Mantuvo ese origen. Y acá obviamente todo lo que es, seguimos caminando por acá, vemos todo lo que es también opciones gastronómicas, ¿no? Vemos por acá. Sí. Y bueno, hablamos también de galerías para llevarse recuerdos, cosas de, obviamente de La Boca, que estamos muy cerca de La Bombonera, ¿verdad? Absolutamente. Bien. Sí, el barrio está, la marca del barrio, las columnas vertebrales, es la gastronomía, es el arte y el fútbol. Majestuoso. Bueno, y acá en general, Mariano, o sea, ¿qué público en general viene? O sea, gente obviamente de todas las edades, familias, parejas, todo eso, pero digamos, ¿qué es más bien turistas brasileros, más bien turistas...? Ahora mucho brasileño y mucho uruguayo también, muchísimo turista uruguayo. Aprovechando obviamente el tipo de cambio en este momento, estamos 20-23, acló, para que vea el video. Ya, aquí. Pero bueno, esta es otra plaza, ¿esta plaza cuál es? Esta es la plaza Bomberos Voluntarios. Bomberos Voluntarios. De madera y chapa, lo más inflamable que puede haber. Laburaban bastante seguido. Sí, la boca tiene el récord de cantidad de incendios en Buenos Aires. Mirá vos. Bueno, Mari, escúchame, para ir contando también temas de actividades, el que viene acá, aparte de hacer este recorrido espectacular que hicimos, ¿qué otras actividades tiene acá para hacer en la boca? Bueno, acá hay, por ejemplo, bares notables, como Café Roma, algunos dicen Bar Roma, otros Café Roma, está sobre Almirante Brown, está la primera pizzería Banchero, también sobre Brown. Que les dejo acá la tarjetita para, si quieren verlo, pues lo hicimos. Qué jugador. Perfecto. Ah, bien. Ya lo hicimos en 360, lo pueden recorrer. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Aparte, museos tienen... Museos, el Museo de Cera, que habíamos comentado antes, el Museo de Cera, que es fantástico porque recrea la historia previa a la historia, porque si bien nosotros festejamos el Bicentenario, en realidad nuestra historia nace previa a la conquista de 1536, y este sector, es más, acá donde estamos nosotros, vivían los querandíes, los indígenas querandíes, o sea que la boca nace con esa historia, en realidad. Insuperable. Que llega hasta aproximadamente el Parque Lezama, o sea, todo este terreno estaba ocupado por los querandíes, hasta por lo menos la conquista de 1536, después se extiende hasta en 1580 con la Fundación de Buenos Aires, con Juan de Garay. No, 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 aquella historia tenés para tirar. No, es impresionante. Es impresionante. Este es el eje, el eje comercial del barrio. O sea, esta es la calle principal, o la barría. O la barría. La calle comercial del barrio. Bien. Y en cada sector, por ejemplo, la calle, la cortada que sale a la cancha de Boca es Juan de Dios Filiberto, el creador del tango Caminito. No, no, cada pasito que uno da tiene una historia. Cada rincón, sí. Bueno, María, escuchame, primero agradecerte, invita a la gente a que venga a la Boca, que venga a conocer esto. Vengan a la Boca porque está lleno de historia y además esto que te digo, que en cada sector está el recuerdo. El barrio se encarga, además de mantener la memoria viva de Quinquela pintando los frentes de las residencias. Y digo, el que está en Buenos Aires, muchos vivimos acá y no conocemos esto, o no conocemos un montón de historia que se pierda. Así que invitamos a la gente desde acá, de Argentina, de afuera, del mundo, a recorrer este lugar turístico. Te agradezco muchísimo. Por favor, a vos. Muchas gracias. Por toda la información. Nosotros, como siempre, decimos, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Si quieren colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través de Patreon. Toquen la campanita para ver las novedades. Y bueno, yo viajo 360. ¿Y vos, María? También. Bueno, vamos. Y bueno, vamos.